Hoy es martes 11 de abril del año 2022. ¿Qué paisaje te gusta? El mar, ver el cielo. El mar. ¿Cómo llama tu papá? Stalin Chávez. ¿Está viva? Sí. ¿Y tu mamá? Alba Melo. ¿Alba Melo? ¿También vive? Sí. ¿Tú vives con quién? Con mi mamá. ¿O sea que tus padres están separados? Sí. ¿Tienes hermanos? Sí, dos hermanos. ¿Y hoy qué estás dispuesta a cambiar? Muchas cosas. Cambiémoslas todas. A ver, este... Desde pequeña y también ahora siento un dolor en la espalda baja. También por decir cuando tengo la menstruación es como el dolor más fuerte. Dolor en la espalda baja. Listo, ¿qué más? Este... Quiero eliminar creencias de cuando era pequeña, por decir, una lluvia, una brisa, algo. Creo que me va a dar gripe. Y me da gripe. ¿Qué más? Este... Amarme. Amarme como soy y este... Mi cuerpo y en sí amarme. También tener más seguridad de... Del conocimiento que tengo. Y a expresarme, porque a veces me da miedo comunicarme con las personas y hablar. Listo, ¿qué más? Este... Perdonar a mi papá. Como ya le había dicho, tengo miedo a veces a expresarme con las personas. Y así ya termina el momento de exponer. Me pongo muy nerviosa, aunque yo sé cómo decirlo y sé lo que voy a decir. Pero me pongo nerviosa y a veces me quedo en blanco. Pero mira, ahorita estoy nerviosa. Listo. Entonces, ¿le quitamos todo eso? Sí. Bueno. ¿Qué más vas a quitar hoy? Este... Comenzar a... Por decir, yo comienzo algo, pero nunca lo acabo. Por decir, quiero que comienzo a hacer ejercicio y lo comienzo a los dos días, pero después ya no termino. Entonces, quiero, por decir, aprender a ser constante con las cosas que me propongo. No solo comenzarlas, sino también acabarlas. Listo. También quiero aprender inglés. Porque... A veces hay academias muy buenas de inglés en Quito. Porque es que yo estudio y siento que, por decir, me confundo mucho al momento de hablarlo. O por decir, como le digo, al momento de expresarme me pongo nerviosa y entonces al momento de hablarlo también me pongo mucho más... O por decir, hablo más bajito de lo que mi voz es. También quiero... Por decir, hay momentos en los que yo, por decir, estoy bien, normal, feliz. Pero después tienen unos momentos en que me deprimo demasiado. Siento mucha tristeza. Y a veces también es a pensar en que ya no quiero seguir con mi vida. Y me dan ganas de cortarme. Y eso. Entonces, ¿le ayudo? ¿Se la quito de una vez? Claro. Ah, sí. Y entonces su mamá me regaña. Usted me dejó sin la hija. Ya que no es huérfana de hija. O sea, yo no quiero sentir esas... esas emociones. Entonces, ¿le quitamos esas ideas? Claro. Listo. ¿Qué más? Este... Sobrepienso mucho las cosas. Por decir, ya pasó algo. O sea, ya pasaron. Me haces y lo sigo pensando. Y ya pasaron. Este es el año. Y lo sigo pensando. En que pude haber hecho algo diferente. Listo. ¿Qué más? Y también a veces ser un... Ser más estable en mis emociones. Porque a veces... Es más estable. Porque o me pongo muy triste. O me pongo muy feliz. Pero, o sea, tener un equilibrio. Un balance. No, quitémosle esas tristezas. Todas. ¿O le dejo alguna poquito de recuerdo? Quítalas todas. Todas. Todas se vayan. Todas. ¿Qué más vas a quitar hoy? Eh... A quitar tengo miedo a las arañas. A las de la araña. Me da pánico, grito. ¿Miendo una telaraña grita? Y también a las arañas. No sé. Es que la siento y no sé. Me da... Me da mucho miedo. Pobrecita las arañas. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? A ver, ¿qué más? Este... Me estoy sentiendo insegura. Creo que es por cómo está la situación en... No sé. En mi barrio. Que se escuchan muchos tiroteos y eso. Entonces me da más inseguridad. Y cada vez que salgo de mi casa me siento insegura. Entonces quiero tener como... O sea, seguridad. Sentirme seguro. Oiga, pero qué raro. Yo nunca oigo malas noticias de Santo Domingo. Es que no vive aquí en mi barrio. Sí, hay muchos tiroteos, pero no matan a nadie. Sí, bastante. Y es que encima yo vivo al lado de un cementerio. Ah, no, no, pero... No me vaya a decir a mí que son muertos, son los que hacen los tiroteos. No, 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 no. Nada, no es muy raro. Las bandas. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Este... A veces... Tengo miedo. Bueno, no sé, pero... O sea, juzgo mucho a las personas. Pero creo que es por... O sea, no se los digo, pero en mi mente estoy juzgándolas. Diciendo, ay, se puede haber hecho esto, cosas así. Y en sí está en mi mente. No lo digo, pero... O sea, no quiero... O quiero poner esto. No, pobre enamorado suyo. Yo estaba pensando... Enviarle mi hoja de vida, pero ya no la voy a mandar. Ya me dio miedo. Este... Y ya, eso... ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos tu enamorado por otro? No. Usted no me ha dicho que no se lo cambie. No. Y de ahí sí es que... O sea, yo le dije las cosas más importantes. Que siempre son para mí. Y de ahí... Este... Sería... Por decir, curiosidades que tengo. Por decir, saber quién... Quién fue mi mamá. Y todo eso. Y también... Hablar con mis abuelitos. ¿Quién fue su mamá? Pero en otra vida. También mis abuelitos... Metiche. ¿Usted por qué es parte a Metiche? ¿Por qué quiere saber quién fue su mamá en otra vida? Porque, no sé, ella dice que desde que nací, desde que estoy insufriente, siente una conexión muy fuerte conmigo. Pero también tiene otra... Su primera hija dice que con ella no la sintió, pero conmigo sí. Muy bien. Yo también quiero... No sé, quiero ver... O... Hablar con mis abuelitos. ¿Cómo llaman? Mi abuelita se llama María Teodula. Y mi abuelito se llama Laureano Melo. Ellos ya... Bueno, mi abuelita ya tiene un año que falleció. Y mi abuelita tiene unos meses. ¿De listo? ¿Ya? Sí. ¿Ya faltan? Sí, yo fui. ¿Pero hace mucho rato? Sí, también no tengo ganas todavía. Bueno. Entonces, cierra los ojos que vas a un ensayo. A ver, voy a subir el volumen. Ya. Voy a hacer un ensayo probatorio. Es un ejercicio de comprobación psicomocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, de pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en un momento cualquiera de tu vida, recuérdalo y me lo dices. Es un ejercicio de mi abuelita, recuérdalo y me lo dices. Dos. Estábamos en la iglesia con mi mami y mi familia. Y estaba mi abuelita, me lo dices. Y le estábamos muy tristes todos. Y yo trataba de no llorar. ¿Por qué? Porque quería estar fuerte para que mi mamá se encargue. Porque mi mamá se puso muy mal. Vamos a hablar con ella, porque ella no ha muerto. Lo que murió fue el cuerpo que ella tenía. Y ahora la abuelita María se va a poder comunicar contigo espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente. Salúdala y pregúntale cómo está. ¿Cómo estás? Y habla fuerte para yo escuchar. O acerca más el micrófono o el equipo a dónde estás. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo creo que está bien. Yo veo ella al personaje el corazón. Con su telita. Con su esturita. Abuela, yo voy a aprovechar esta comunicación para hacerle dos preguntas que acostumbro. ¿Su nieta es fea o es linda? Es bonita. Dígaselo, dígaselo. ¿Y es una bonita, inteligente o tonta? Dígaselo también, abuela. Súbale bien alto la autoestima a su nieta. ¿Le quiere enviar un abrazo? Abrásela. Abuela, su nieta linda tenía a veces, ocasionalmente un dolorcito en la espalda baja. ¿Qué le estaba ocasionando ese dolor a su nieta linda? Abuela, me repite que hay mucho ruido, ¿no escuché? No lo estoy escuchando. Yo me voy a cambiar el audio. Entonces, voy a interrumpir la llamada y volver a llamar a ver si entra mejor la señal. Es que está lloviendo en mi casa y es un vecino del cine. Ah, lo que se escucha es el ruido del agua. De la lluvia, ajá. Ah, listo, entonces ya entendí. Ahora. Más a la cámara. Cierra la ventana o cierra para que no entre el ruido. Cierra la ventana. Ya. Sí. Mira, cómo puedes acercarte lo más que puedas a la cámara, pues al micrófono. ¿Ahí? ¿Ahí me escucho, Rafa? Ahí mejoró, sí. Ya. Ah, sí. Ahí ya mejoró, sí, ¿verdad? Que ahora no estaba escuchando casi nada. Entonces, cierra los ojos. Respira profundo. Abuela, continuamos. Es que había mucho ruido por la lluvia y no me permitía que yo la escuchara. Abuela, le pregunté por su nieta linda, que si era inteligente. Sí, ella era muy inteligente. Es muy inteligente. Y le estaba diciendo que su nieta linda, muy inteligente, tiene a veces un dolorcito en la espalda baja. Abuela, hágale una introspección, hágale un examen interior y encuentre que estaba causando eso. Que estaba somatizando su nieta linda. La tristeza. Pues abuela, quitándole la tristeza a su nieta, desaparece el dolor. Y además de que desaparece el dolor, queda sin tristeza. Entonces abuela, manos a la obra. Abuela, ¿qué le estaba causando tristeza a su nieta linda? ¿Cómo dijo? Abuela, me repite que la lluvia no dejó escuchar. ¿Cómo dijo usted? Que qué le estaba causando tristeza a su nieta. Sus padres. Sus padres. Abuela, cuénteme su versión. ¿Qué fue lo que pasó con su yerno Stalin? Era muy infiel. Muy infiel. ¿Y cómo trataba él a su hija, a Alba? Pues, ella, a mi hija es un adrotable. Y la, para la comida, con la ruta que no estaba ahí con sus hijas. Ya. Ella, cuando se iba, siempre se iba a ir. De ahí se veía con sus papeles. ¿Y usted qué le aconsejó a su hija que hiciera con ese yerno? ¿Cómo dijo? ¿Usted qué le aconsejó a su hija con respecto al yerno? Que siguieran viviendo juntos o se separaran. ¿Cuál es el yerno? Abuela. ¿Usted estaba de acuerdo con ese matrimonio? ¿Qué? ¿Usted estaba de acuerdo con ese matrimonio? De acuerdo. ¿Qué? Abuela. ¿Podemos hacer algo? Esperar a que la lluvia pase. ¿Qué? Esperamos una media hora a ver si escampa. ¿Le parece bien? ¿Y eso? Entonces, abuela, hablamos dentro de media hora. Carolina, vamos a suspender media hora con la esperanza de que la lluvia merme y nos deje escuchar. Entonces, en media hora te llamo. Cierra los ojos otra vez. Respira lento y profunda. Y a medida que vas respirando lenta y profunda, vas conectando con los niveles profundos de tu ser. A donde están los recuerdos, a donde están tus vidas anteriores, a donde están tus vidas anteriores, a lo profundo de tu ser. Ahora, permite que la abuela se comunique nuevamente. Abuela, estábamos hablando de las tristezas de tu nieta linda, y que eso era lo que estaba causando el dolor en la espalda baja. Y yo te... Exacto, abuela. Abuela, ¿y qué estaba poniendo triste a tu nieta linda? Sus padres. Ya. Cuando dices sus padres, te refieres también a tu hija y a tu yerno. Esa es la separación que tuvieron. Abuela, ¿y usted sabe por qué separaron? Porque... No estaban bien juntos. Ya no se verían. Ya. Abuela, espere un momento, yo le cuento una historia a su nieta linda. Carolina, te voy a contar la historia. De alguien que pasó por un almacén de zapatos, una tienda. Y vio en el escaparate o vitrina un par de zapatos que le gustaron. Los compró y comenzó a utilizarlos muy contenta. Pero a los pocos días empezó a darse cuenta de que uno de los zapatos le causaba dolor. Ampolla. Allí había tres opciones. Una. Continuar caminando indefinidamente con ese zapato, aunque le tumbara el pie. Dos. Mandarlo reparar a un zapatero, pero el zapatero no garantiza que el zapato quede bien y puede quedar peor. Tres. Quitarse el zapato y continuar caminando descalza. Y si el día mañana consigue otro zapato, bien. En ese caso, Carolina, tú qué hubieras hecho? Sigues caminando con el zapato que te causa dolor? Lo mandas a arreglar a un zapatero sin garantía o te lo quitas? Me lo quito. Exacto. Pues ahora sí te voy a contar la historia real. Hace muchos años, más de 23, un par de jóvenes se conocieron, se gustaron. Y se propusieron caminar juntos el resto de sus días. Pero pasado un tiempo, observaron que no eran el uno para el otro. Que no había buena empatía, que se causaban dolor. En ese momento tu mamá tenía tres opciones. Una, continuar caminando con ese zapato Stalin, aunque le causara daño y le causara tristeza, rabia, rencor durante el resto de su día. Dos, mandarlo reparar a un psicólogo, pero sin garantía. O tres, quitarse el zapato. Veo que tu mamá hizo exactamente lo mismo que te hubieras hecho. Veo, como decía mi abuelo, que hija de tigra sale pintada. ¿Pensaste igual que tu mamá? Ahora que sabes que pensaste igual que tu mamá, ¿retiras esa tristeza? ¿O quieres guardar un poquito de recuerdo? No. Bueno, ¿para qué ese poquito de recuerdo? Retírela toda. Toda. Y en ese espacio donde estaba esa tristeza vieja, porque ustedes sabemos que es una tristeza vieja, coloque una alegría nueva, coloque algo bonito, algo feliz, algo positivo. Puedes poner el mar. Mar tiene tres letras, M-A-R. Y esas letras son las iniciales de mejor amar que recordar. Mejor amor que rencor. Entonces, coloque un mar bien bonito. Y ahora con ese mar tan bonito en tu alma, en tu corazón, ve profunda a otro momento en el que te sentiste triste o mal. ¿Está? Yo estaba con mi papá, con mi papá, con mi papá, y era niño. Estaba en el carro con él, y me grita. No sé por qué me grita. Yo sí sé por qué. Porque usted es una negrita linda. O ya se le olvidó. Y él le dijo, negrita, ¿qué tiene de raro eso? Y además, recuerde que iba en el carro y cuando hay ruido, por ejemplo, cuando hay lluvia, uno casi no entiende o casi no escucha lo que el otro dice. Y uno tiene que gritar para que le oiga. Entonces, ¿lo perdonamos? Sí. Perdonemos, le había mucho ruido por el carro. Y ya usted sabe que es una negrita linda. Y en ese espacio, coloca algo bonito, algo feliz. Puedes poner una noche llena de estrellas y un arcoiris luminoso de colores bien bonitos. ¿Qué colocaste? Me gusta ver la luna. Ah, esa luna. Queda espectacular. Muy bonita que ve esa luna. Luna lunera cascabilera. Entonces, ahora con esa luna tan linda, ve profunda a otro momento en el que estuviste triste. No pasé el teléfono. No. ¿Qué? Me repites que como se movió el teléfono, no escuché. No, decía eso, que se cayó. Muy bien. Entonces, encuentra otro momento triste. Si era de día o de noche. Si estaba sola o con alguien. Estaba haciendo un papelote para un deber. Estaba sola. Estaba haciendo ¿qué? Un papelote. Así, con marcadores para el colegio. Listo. Estaba haciendo un papalote o cometa con marcadores de colores. Y se me dañó. Me sentí muy enojada. Vea. ¿Qué fue? Hace muchos años en España, un niño al que le decían Picasso, estaba tratando también con marcadores de colores a hacer unos dibujos. Y no salió lo que él quería, sino un montón de rayas. Oye, usted no se imagina lo que cuestan hoy ese montón de rayas de Picasso. No. Es que eso depende del arte. ¿Quién dijo que el arte? Ya habían dicho la última palabra. ¿Quién dijo que los papalotes se tenían que dibujar como papalotes? Porque no puede ser como papalitos. Con palitos. Y si hay papalotes, pues también debe haber mamalotes o no. ¿Usted lo que dibujó fue un mamalote? Porque tiene que dibujar papalotes. No. Perdónese por haberse enojado. Que usted estaba haciendo lo que a lo mejor hubiera sido una obra de arte. Si lo hubiera guardado, hoy valdría más que un Picasso. No. Entonces, ¿te perdonas por eso? Sí. Entonces, perdónate. Y ahora, vuelve a dibujar un mamalote. Mientras tú lo dibujas, yo tomo café. Y luego me dices cómo quedó. O usted dibuja un cachalote. Usted puede dibujar lo que quiera. Es que usted es un artista natural, nata. ¿Qué vas a dibujar? Un cachalote, un papalote o un mamalote. Un papalote. Listo. Dibújelo, pues. Y yo espero aquí tomando café. Y me dice cómo le quedó. Y le ponen la firma. Para que después, dentro de unos años, cuando usted sea famosa, se sepa quién lo dibujó. A lo mejor, cuando sea grande, va a ser diseñadora gráfica. Y usted sabe que las diseñadoras gráficas tienen que ser creativas. Entonces, dibuje lo que está haciendo y cuando termine, me dice. Y póngale la firma. ¿Cómo quedó? Muy bonita. No, una belleza, una belleza. Abuelita, usted sabía que su nieta linda, además de ser linda, inteligente, también es creativa. Sí. Bueno, sigamos con las tristezas que estaban causando el dolor bajito a tu nieta linda. ¿Qué más la ponía triste? ¿Qué más la ponía triste? No sé, siente un calor ahí Siente un calor ahí Observa si es la abuela la que te está aplicando el bálsamo mágico Y te está sanando la espalda baja Y de una vez también Todo lo que tiene que ver con la parte femenina íntima Ayuda a la abuelita a aplicar el bálsamo mágico sanador Cuando la abuelita termine me dices Gracias por ver el video Ella también tiene una bolita Abuela, eso que usted acaba de decir Examínelo bien Y observe que está causando eso Y si se la puede quitar, retíresela Hágalo una introspección Usted es espíritu abuela Y usted puede hacer como si fuese una pequeñísima partícula de energía Y recorrer ese cuerpo lindo de su nieta Interiormente Si hay que mover algo, muévalo Si hay que retirarlo, retírelo Si hay que armonizar las energías, armonícelas Y si la luz autoriza que usted le retire esa bolita Abuela, retíresela Necesitamos que su nieta linda quede hoy como nueva Embalsámele cada célula Cada nervio Los músculos Que quede más embalsamada Que nieta de faraón egipcio Abuela, ¿cómo va? Lista Muy bien Voy a probar Carolina La abuelita dice que ya quedaste lista en la espalda Siente la columna Asiente la espalda Muévela Y observa si el dolor desapareció La abuelita dice que ya quedaste en la espalda La abuelita dice que ya quedaste en la espalda La abuelita dice que ya quedaste en la espalda La abuelita dice que ya quedaste en la espalda La abuelita dice que ya quedaste en la espalda La abuelita dice que ya quedaste en la espalda No, ya no me duele ¿Qué dijiste? Ya no me duele Ya no te duele, muy bien Abuela, súper bien Vamos al punto siguiente Tu nieta linda tenía unas creencias limitantes Desde cuando era niña Hay que retirárselas Tu nieta linda no debe tener obstáculos Nada que la bloquee Porque tu nieta empieza hoy los últimos 67 años más felices de su vida Entonces retírale todas las creencias limitantes Y donde estaban las creencias limitantes Ponle motivación positiva triunfante Ponle mente de campeona Como le dijo un general de Bolívar Un día a los lanceros Adelante Marchen con paso de vencedores Marcharon con paso de vendedores Bueno, de vendedores también De vendedores de triunfo, de éxito Y ganaron Entonces abuela cuando le hayas quitado esas creencias limitantes Me dices OEN Usted da fuéndose Albert Vendores de triunfante Listo. Tu nieta linda, tu negrita hermosa, quiere aceptarse, quiere sentir lo que es, quiere amarse como es. Entonces, abuelita, esa es su misión. Dele gusto a su nieta. Muéstrele en un espejo virtual lo bonita que es. Lo inteligente, lo capaz. Y póngale esa autoestima bien alto. Como la que tenían los incas en el lago Yahuarcocha. Es el día de la batalla. El día de la batalla. El día de la batalla. Abuela, ¿qué le estás diciendo a tu nieta? Para yo también escuchar. Yo no veo luces, la luz morada y el lote. Carolina está diciendo que solo ve luces, una luz morada violeta. La luz morada es la luz asignada a la espiritualidad. Por eso en Semana Santa, en alguna religión conocida, a esos muñecos que sacan a caminar por las calles, los visten de morado. Porque es el símbolo de la espiritualidad. Entonces, Carolina, desde la espiritualidad, te están llenando de amor. Amor espiritual. Siéntelo. Llena tu corazón con esa luz. Estabas de morada para llenar tu corazón de esa luz morada, pero más vale tarde que nunca. Llénalo. Llénalo. ¿Listo? Muy bien. A veces, raras veces, ocasionalmente, sentía inseguridad. Sentía. Porque una cosa es ser insegura y otra cosa es sentir inseguridad. Es diferente. Usted a veces sentía inseguridad. ¿Quiere guardar un poquito para hacer un llaverito de recuerdo? No. Entonces, tira todos a la basura. ¿Para qué la necesita? Si usted empieza vida nueva hoy. Tira todos a la basura. Tristezas viejas. Miedos viejos. Inseguridades viejas. ¿Para qué eso? A la basura. Y en ese espacio que queda libre, coloque cosas lindas, bonitas, felices, positivas. Vea, usted me cayó bien. Le voy a regalar lo más hermoso que usted sepa imaginar para que coloque en ese espacio. Es que más lindo no encuentra nada. Una foto mía bailando en la playa. Usted me cayó bien y yo le la regalo. Estoy bailando una canción que dice Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán. ¿Y se fue el caimán? Listo, ¿qué más cosas bonitas pusiste ahí? Atardeceres. Ah, ese atardecer que una belleza hay en el mar. Eso queda espectacular. En el mar la vida es más sabrosa. Entonces, ahora con ese atardecer tan bonito que te da seguridad busca profunda el origen del miedo que antes tenías a comunicarte con otras personas. Pero primero pongámonos de acuerdo a ver qué es una persona. ¿Las personas tienen esqueleto? ¿Ese esqueleto está metido en un costal de piel para que no le salga? Adentro de ese costal de piel también hay así un montón como de tripas enredadas. Y adentro de ese costal tiene una tripa llamada colon llena de caca, de popó. Y tienen también una bolsita llena de un líquido amarillento que se llama orina. Ah, entonces ya sé que son las personas. Esqueletos metidos en un costal de piel con tripas por dentro. Caca en el colon, orina y en la vejiga. Ahora sí, ¿qué me estabas diciendo? Que te daba miedo comunicarte con esos costales llenos de huesos. ¿Y por qué te da miedo comunicarte con esos costales llenos de huesos? ¿Qué crees que te pueden hacer? Cuando hablo, no sé qué me vaya a decir la otra persona de lo que le vaya a decir. Muy bien. Entonces, a veces... Vamos a mirar diferentes alternativas de lo que es a otra persona. Y usted ya sabemos que es un esqueleto metido en piel. Te puede decir. Miremos distintas alternativas. Dijo bingo. A ver, ¿qué pasa si dice bingo? Nada. Supongamos que dice montaña. ¿Qué puede pasar? Supongamos que dice pecueca. ¿Qué puede pasar? Entonces, piensen alguna cosa bien rara que la otra persona diga... A ver, ¿qué pasa? Y yo tomo café mientras usted se imagina lo peor. Lo que ese esqueleto pueda decir. Porque ustedes sabemos que es un esqueleto. ¿O no? Sí. Entonces, piensen lo más terrorífico que pueda decir un esqueleto. ¿Usted qué vive junto a un cementerio? Es que si alguien sabe lo que pueden decir los esqueletos, es usted. A ver, supongamos que te dijo fea. Ustedes sabemos que no es cierto. Supongamos que te dijo bonita. No crezca su ego. Quédese así. Supongamos que te dijo tonta. Ustedes sabemos que no es cierto. Entonces, piensa en lo peor que pueda decir. Y me lo dices. No. Por ejemplo, estúpida. ¿Qué pasa si dices estúpida? ¿Se enoja? Ay, ¿por qué se va a enojar? ¿Usted nunca ha dicho o escuchado decir la manga en mi pueblo estúpida? Túpido quiere decir que tiene mucha manga. El pasto es túpido. O sea, que hay buen pasto. O sea, que eso de túpido, estúpida, eso es algo relativo. Eso es lo que uno quiera significar. Entonces, ¿ya pensaste en algo bien terrorífico que te pudiera decir la otra persona? Piénselo, piénselo. Usted tiene muy buena imaginación. Usted es creativa. ¿Ya lo pensaste? Para que se pueda enojar. Ah, ¿y qué quiere decir enojar? Supongamos que se enoje. Vamos a las alternativas. ¿Quién tiene el enojo? ¿Esa persona o usted? La persona. Entonces, ¿quién lo tiene que sacar? ¿Esa persona o usted? La persona. Y si el enojo hace sentir mal, ¿quién se tiene que sentir mal? ¿La que lo tiene o la que no lo tiene? La que lo tiene. Ah, usted y yo estamos de acuerdo. Usted y yo pensamos parecido. Pues que se calme. Si la otra persona se enojó, pues que se calme. ¿O no? Sí. Entonces, perdonamos a esa enojona o a esa enojón. Aquí lo hizo la naturaleza. ¿Qué culpa tiene? A usted le hizo negra linda y a él o a ella lo hizo enojón, feo. ¿Qué culpa tiene? ¿Y quién es el enojón o quién le enojona? Mis padres. Tus padres. ¿Y los dos son enojones? No creo que más ni lo hago. ¿Ah? Es que siempre lo dicen. Es que me hacen dar coraje. Me dan coraje. Entonces, ¿qué hacemos? Y yo le digo. Y yo le digo que es su coraje. Exacto. Que yo no le doy nada para que se enoje conmigo. Exacto. Imagina que la naturaleza va a hacer un cambio. Va a hacer un cambio tenaz. A partir de ahora ya no son los padres los que van a tener hijos. Van a ser los hijos los que van a tener padres. A partir de ahora. Entonces, imagina que tú estás en embarazo y vas donde el médico al hospital y le dicen niña, le tenemos noticias. Usted va a tener madre. Pero su madre va a ser ciega. Pero tranquila que podemos esperar a que nazca y la cambiamos en el pabellón de madres prematuras. O la otra opción abortarla. Aborta a su madre. Usted decida. ¿Qué decides? ¿Tienes a tu madre así que van a ser ciega o la abortas? Tengo mi mamá. ¿La qué? La tengo. Listo. Muy bien. Luego pasan más meses de embarazo y vuelves al hospital y te dicen niña, ya examinamos bien. Usted va a tener madre y no va a ser ciega. Pero va a ser muda y minusválida. Va a tener dificultades para caminar. Todavía puede abortar. O esperar a que nazca y después la cambiamos en el pabellón de madres prematuras. ¿Qué decides? Todavía tener. Listo. Vas al último mes de embarazo y te dice el médico niña ya la examinamos bien. Va a ser con su cuerpo perfecto. Podrá caminar, podrá reír, podrá ver, podrá escuchar, pero va a tener un geniosito. Va a ser enojona, gritona, corajuda, pero todavía puede abortar o la cambiamos cuando nazca. ¿Usted qué le dice al médico? Todavía lo quiero tener. Listo. Que aceptas esa madre que te va a tocar. ¿Listo? Pues ya nació tu madre. Ya nació. Ahí la tienes. Es enojona, gritona, corajuda, pero es la tuya. Es la que tú tuviste. Entonces la aceptamos así como es. Sí. Eso, aceptémosla así como es. Y ahora ya con esas aceptaciones de sentimiento vamos a otro momento en el que haya estado triste. Estoy en mi cama y estoy llorando mucho. Y lloro porque 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 no sé, solo lo siento a otros. Lo único que pienso es que lo que me va a hacer sentir bien es yo no estar aquí. Pero sé que eso no es la solución y que yo no soy así. y entonces lloro más. A ver yo si entendí que estás en la cama llorando mucho porque estás triste. ¿Debido a qué? Solo me siento como muy cansada y triste. lo que también es por todos los saberes de la universidad. No sé, siento que los hago, o sea, hago todo lo que yo pueda. Pero mis notas no lo reflejan y me siento más triste porque en mi caso también siento que o sea, también hago las cosas del hogar pero no satisface lo que hago. Sí, pero es que recuerda la mamá que tuviste. A usted se le olvidó ya lo que le dijo el médico en el hospital. ¿Cómo iba a ser la mamá que iba a tener? ¿A usted se le olvidó? Se le olvidó cuando usted estaba en embarazo y usted dijo sí, doctor, acepto a esa mamá que me toca. Hagamos una cosa, vamos a tus vidas pasadas a ver si en alguna vida pasada tu mamá fue tu hija o tu hijo y a ver cómo era la relación entre ustedes dos. Entonces viaja profunda en el tiempo. Tú eres espíritu. Este cuerpo que ahora tienes bonito, negrito es temporal, pasajero. Has tenido otros cuerpos de hombre, de mujer, de extraterrestre. Encuentra alguna vida en la que tu mamá y tú hayan compartido. Que quiero ver cómo fue esa relación. no sé, solo veo como un niño pequeño. Veo un niño pequeño. Solo veo es como Castel y pequeño. Habla más fuerte porque a veces no se entiende bien. veo un niño. Sí, veo un niño. Veo como castaño rubio. ¿Como de pelo castaño rubio? Lo veo a él. Tiene como ropa de traje con zapatitos. ¿La época consideras que es vieja o reciente? No es tan vieja. Entonces solo lo veo a él. Tiene menos mis ojos. Ya, muy bien. Y después solo veo como ya un puerto. ¿Me decías que está bien vestido? Sí, tiene como un showcito y unas medias largas como con pantazos. Unos zapatos cafés como de cuero. Entonces solo veo al niño que está parado ahí. ¿Consideras que estás con el niño o tú eres el niño? No sé, es como que si él me ve a mí. Él me ve a mí. No sé, me siento muy bien. Muy bien, me ve a mí. ¿Y qué sensación sientes al tú mirar a ese niño? Siento algo en el pecho. ¿Sientes qué? Siento algo en el pecho. Siento algo en el pecho. Muy bien. allí en esa vida tú sientes que eres hombre o mujer. Yo creo que soy mujer. Soy mujer. ¿Jóven o vieja? Siento más grande que él pero no me veo bien a mí. Muy bien. ¿Y vives en el campo o en alguna población? Creo que sí, una población siento o escucho como carruajes. Escucho carruajes. Muy bien. escucho carruajes. Un sonido de los caballos en caminar. Caballos. ¿Allí sientes que eres feliz? No, siento que yo me veo como muy sucio. me veo sucia. Yo me veo sucia. Despeinado. Despeinado. Ahorita el niño lo veo bien, lo veo muy arreglado. Y él está muy arreglado. El niño lo veo arreglado. Yo quiero que observes bien si el niño te trata bien o te trata mal. Observa si en algún momento te dice algo por tu ser pobre. Siento que si me dice cosas como que me tiro algo. Él me dice cosas y me tira algo. ¿Allí en esa vida tú aguantas hambre? No sé, pero ahorita me di hambre. Muy bien. ¿Y en las noches duermes en las calles o en qué lugar? Es frío, es oscuro. Hace frío y es oscuro. ¿Cómo sientes que te llamas allí? algo con algo con algo con no sé no pues no yo voy a contar de una tres y me dice el nombre que llega a tu alma uno, dos, tres Amanda Amanda ¿Más o menos cuántos años tienes? 29 29 años ¿Tienes familia? Sí ¿Con quién vives Amanda? Mi esposa ¿Y tu esposo qué trabaja? Jornalero Es jornalero ¿Y en qué país vives Amanda? Rusia ¿Dónde? Rusia Soy rusa No sé si estoy diciendo bien solo bien Es que así es Amanda así es es lo que llega a tu mente Amanda ¿Tu salud es buena? Soy muy pálida Soy muy pálida ¿Pero es por el frío también? ¿Eres delgada o robusta? Soy delgada ¿Perdonas a ese niño por decirte cosas y tirarte? Sí era un niño Es un niño perdónalo Y tú Amanda ¿Tienes hijos? Sí ¿Y ustedes cómo viven tu esposo tus hijos y tú? Es como una casa muy ancha de árbol vivimos vivimos una casa como de troncos de árbol ¿Qué año es en ese momento Amanda? 1878 1868 Ahora Amanda avanza un poco en esa vida a ver si sucede algo Soy como en un lago ¿En un qué Amanda? En un lago Ahora estoy en un lago Hay hielo Y veo rojo No sé, algo rojo Pensaba que era una manzana Pero es muy frío Amanda, gira un poco la cabeza Para donde yo estoy Para escucharte mejor Eso así, que quedes algo girado Entonces, ¿estás en el agua del lago? Sí Veo una mancha roja Veo una mancha roja ¿Tú viste? Pero Sabía que era una manzana O algo así Entonces es muy frío Ya ¿Y hay alguien que te ayuda a salir del lago? No ¿Tienes temor de morir? No Estoy como atrapada Creo que estoy entre el lago El lago Ah, pensé que estabas adentro del lago en el agua No, estoy como lavanda No, estoy como sentada Y veo Roja No sé Roja, sangre Ya ¿Y la estás tratando de agarrar? ¿De coger? Solo veo como si estuviera lavando Ah, listo La estoy como lavando Y hace mucho frío ¿Y tus hijos están contigo? No están en la casa Adentro Ahora Mucho frío Ahora Amanda Avanza más tiempo en esa vida A ver qué sucede Estoy llorando Creo que murió mi esposo Estoy al lado de su cama Y lloro y lloro Los niños están también a su lado Amanda, lo siento mucho Pero tú eres fuerte Tú vas a ser capaz De sacar tus niños adelante Abraza a tus hijos Para que ellos sientan seguridad Que ellos también entiendan Que eso es parte de la vida La muerte Abrázalos Y permite que esa tristeza Si algo quedó Si algo quedó Retenido en el alma Sea liberada Déjala allí Ahora Amanda Avanza más en el tiempo A ver qué sucede Avanza más en el tiempo Avanza más en el tiempo Avanza más en el tiempo ¿Ya estás ahí? ¿Ya estás ahí? Siento frío Mucho frío Ahora siento mucho frío ¿Estás joven o vieja ¿Estás joven o vieja? Amanda Creo que estoy más vieja ¿Estás vieja? ¿Estás vieja? ¿Estás vieja? ¿Estás vieja? Estoy vieja ¿Y consideras que estás enferma? Me veo ahí Como en nieve Fría Como que me caí Estoy acostada Y tengo los dedos como tiesos Veo como susto de la suda ¿Está alguno de tus hijos contigo? No, estoy sola Es como si estuvieran en un bosque No hubiera quedado ahí No hubiera alcanzado a llegar al hogar, a la casa No alcance a llegar a la casa Todo susto era congelado Estoy como congelada ¿Tienes temor de morir ahí? No, me siento tranquila Estoy tranquila Entonces despréndete de ese cuerpo Si es el momento final Suelta ya ese cuerpo Y vete a la luz Sigue tu camino Vete en paz Suelta esos despojos Libérate ya de ese cuerpo Suéltalo Ya te sirvió muy bien El tiempo que te debía servir Vete en paz Y tú como espíritu Puedes percibir Que están haciendo tus hijos En ese momento No están grandes Ya están grandes Entonces eso te da tranquilidad Vete en paz Sigue tu camino en la luz Cuando estés en la luz me dices Muy bien Ahora que estás en la luz Amanda En otra vida Te vas a llamar Carolina Vas a ser una negra linda ¿Qué mensaje? ¿Qué consejo le quieres enviar Desde la luz a Carolina? Sé fuerte Sé fuerte Eres luz Tú eres luz Entonces graba eso En el alma y en el corazón A Carolina Entonces graba eso Ahora Amanda Quiero saber qué relación Tiene Carolina en la vida actual Con ese niño Con ese niño Que te decía cosas Madre Es la madre actual Carolina Ahora que ya lo sabes La aceptas como es Y la perdonas Aunque haga berrinche Sí Puede hacer berrinche Recuerda que antes era un niño Tú la perdonas Sí El universo te la puso como madre En la vida actual Para que tú le enseñes el amor Para que tú le enseñes a respetar a los demás Aunque sean pobres Ahora que ya lo sabes Ahora que ya conoces tu misión ¿Cómo te sientes? Feliz ¿Me repites? Feliz Me siento feliz Amanda, yo voy a leer Si falta algo de la lista que hice con Carolina Para que la ayudes también a cambiar El miedo que ella sentía de comunicarse con otras personas ¿Ya lo retiraste? Muy bien Ella antes se ponía nerviosa cuando tenía que exponer Pero eso es lo mismo que acabo de decir Otras personas ¿Le retiras también ese miedo a exponer? Sí A veces, no siempre Dejaba cosas sin terminar ¿Cambiamos eso o lo hacemos así? No cambia Pues cambia, lo de una vez aprovechando Que hoy está haciendo renovación total Antes tenía dificultad Para hablar enredado Entiéndase, inglés A otras personas Le retiras también ya ese temor A enredar la lengua Cuando haya que decir ¿Dónde es tu nombre? ¿Estás feliz? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo soy de Ecuador ¿Sabes? ¿Estás listo? Que ella siente Que Como que le daba Fastidio al inglés O desde pequeña Lo rechazaba O cualquier cosa que escuchaba Le daba fastidio Y lo evitaba Pues vamos a encontrar De que vida anterior Viene ese fastidio ¿Qué te sucedió con alguna persona Que hablara inglés? O en alguna región Donde el idioma Fue el inglés Encuéntralo Perdón Tiene como un traje militar Es como verde Tiene como una Una gorra Pero no sé Es rara No la he visto Tiene como esas cosas que ponen Insignias Cosas así Con insignias ¿Puedes ver qué año es? No Allí ¿Tú eres hombre o mujer? Hombre ¿Cómo te llamas? Hombre Michael Michael ¿Qué nacionalidad tienes? Europeo Europeo O Attack 塚 Tomma Te hace una pregunta Michael ¿Es prescha dwarzana? si te digo be high sense guten morgen te es familiar ese sonido siento algo en la garganta ¿me repites? siento algo en la garganta siento algo en la garganta como con sensación de querer hablar con los mismos sonidos Auf Wiedersehen Guten Nacht Ich heiße Aurelio Ich spreche español yo creo ya saber de dónde eres Michael ¿tú también tienes ya idea de dónde eres? no si digo Alemania ¿qué sientes? algo en el pecho ¿pero algo agradable o desagradable? tristeza siento tristeza entonces sí se confirma lo que estoy pensando Michael mientras yo tomo café deja que salga toda esa tristeza patriótica que tienes libérala cuatro así no 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 ni 갑자기 Que salga toda, Michael, no dejes nada. Que salga toda, Michael. Michael, aprovechando que eres el mismo espíritu, te voy a pedir un favor. Que llenes con todo ese fervor patriótico, con todo ese orgullo, a Carolina. Vas a tener otro sexo, vas a tener otra nacionalidad, pero eres el mismo espíritu. Y ya tú decides si liberas a Carolina y le quitas ese repudio, ese rechazo a lo inglés. O que continúe así, esa decisión la tomas tú, pero ya entendemos de dónde viene. Gracias. 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 Muy bien. Carolina, entonces siéntelo con orgullo, con mucho orgullo. Y ya con ese orgullo de saber tus orígenes, tú decides si liberas ese rechazo que tenías al idioma inglés o lo sigues conservando. Y quiero liberarlo. Entonces liberarlo. Sigo leyendo el listado que teníamos para saber qué falta. Vamos a ver qué piensa todo un alemán de las arañitas. Vamos a averiguar de dónde venía ese temor. A ver si en esas trincheras había por ahí alguna arañita también, ¿qué sabemos? Entonces, encuéntralo. Veo negro. Veo negro. Repite que no te escuché bien. Veo negro. Veo negro. Veo oscuridad de un cuarto oscuro. Es un cuarto oscuro. Veo oscuro, oscuro. Nada más. Allí sientes que eres hombre o mujer. Pensé mujer primero. Mujer. Niña o vieja. Mujer. 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 30, 40. 30, 40. ¿Te encerraron en ese cuarto? No sé, solo veo a menos. Retrocedí un poquito en el tiempo para entender qué fue lo que pasó. ¿Cómo llegaste ahí? Veo una casa grande. Con muchas ventanas. Veo una niña que está jugando. ¿Me repites? Veo una niña que está jugando. Veo una niña jugando. Está corriendo por toda la casa. Corriendo por toda la casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene como un vestido. Está normal. ¿No está la mamá? No. No hay como sirvientes. Hay sirvientes. No está la mamá. Pero no está la mamá. Como si yo se hubiera quedado encerrado. Me quedé encerrada. Llama a alguien, pero no, 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 no. Llama, llamo, pero no escuchan. La época es vieja o reciente. Vierja. 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 Época vieja. Vierja. Entonces no hay manera de encender una luz. Vierja. Pues eso supongo. Vierja. No, hay como velas, muchas velas alrededor. Hay velas. Vierja. No, es como si estuviera encerrando el normal. Estoy encerrada en un mueble. Ya entendemos que es un mueble. El grito. El grito. El grito. El peo. Nadie me escucha. Y como te llamas allí. Antonella Antonella Antonella, ¿eres italiana? No sé Habían alfombras rojas afuera En la casa Las decoraciones eran como brillantes Oro O sea que tu familia era rica, Antonella Por lo menos pudiente Creo que sí Con sirvientes, alfombras Lámparas de candil Grande La casa Tu familia era adinerada Y por el nombre que tienes Pareces italiana No sé No veo blanca Y churrona Con cabello castaño Y los ojos miel Soy blanca De cabello castaño Y ojos miel Tengo un vestido rosado Como muy Muy ¿Cómo se dice? Infilado en la espalda ¿Cuántos años tienes más o menos Antonella? Ocho, diez ¿Tienes hermanos? Sí, uno mayor Se parece a mí Es blanco Churron Ojos miel Pero es más alto Antonella Antonella Avanza un poco en el tiempo A ver si logra salir de su mueble Sí, un sirviente Un sirviente me abrió Un sirviente me abrió Bueno, ya que estás afuera Si tienes hambre Ve a comer alguna cosa O si no Sigue corriendo Por toda la casa Disfruta esa niñez Ahora sí Antonella Hablemos de la arañita ¿Había alguna arañita en el mueble Allí contigo Acompañándote? No veo la araña Pero siento algo Pienso que es Eso de la telaraña Eso de la araña Ah, sentiste Es que era un mueble viejo Y un mueble que sabemos Quién sabe cuánto tiempo estaba encerrado ¿Alguna telarañita tenía? Entonces ahora que sabes Que estaba encerrada Posiblemente con una arañita Que te acompañó ¿La perdonas? Si te causó temor sin querer Sí Entonces perdónala Usted es más grande que la arañita Entonces le tira a la Carolina Ese temor Que tenía a las arañitas Y a las telarañas Y vamos al punto siguiente Temor a salir Pues imagínate Tú no podías salir en esa vida De ese mueble Hasta que te sacó el sirviente Y Carolina En la vida actual Que puede salir cuando quiera Dice que temor a salir Entonces le retiras también El temor que tenía Para que ella salga tranquila Sí Listo, retirado Juzgaba a las personas ¿Eso se lo hacemos así o se lo cambias? Se lo cambias Se lo cambias Se lo doy una vez Para que ella empiece vida nueva Bueno, Antonella Para el que terminamos Hazle una última revisión Bien completa A Carolina Y dime si ya ella está lista Para comenzar hoy La segunda fase de su vida Se siente tranquila Muy bien Entonces Te encargas tú De despertarla bien feliz Con esa alegría Que sentías Cuando corrías Por toda la casa ¿Sí? Sí Ok Entonces procede A despertarla bien feliz Que sea la Carolina Más feliz de todas Que son los suspiros No sé De paz Tranquilidad Entonces te hago la pregunta Que le hago a todas Las que sienten Paz y tranquilidad ¿Te la hago en alemán O te la hago en español? En español Muy bien ¿Permites compartir Esta experiencia Con otras alemanas Y otras felices del mundo? Sí Muy bien Entonces voy a suspender La grabación Y te explico Cómo la puedes ver Ok Muchas gracias Por todo ¿Qué más le quiere decir A sus fans? A sus admiradores? Que es una experiencia Que se No sé Que se siente Una paz Y una calma También Felicidad Como que Dejas ir todo Para estar Mejor Que antes Ahora cuando menciono El país Alemania ¿Qué sientes? Felicidad Hay ganas de llorar No sé Pero ya Llorar de felicidad ¿O no? Sí Que en esta vida Carolina llora Llora por todo Llora por felicidad Tristeza Es muy emocional Y ahora que te menciono Un niño Que te tiraba cosas Y te decía ¿Quién sabe qué? ¿Qué sientes Al observar El cuerpo actual De ese niño? Amor Cari Muy bien Entonces ahora sí Suspendo la grabación Y te explico Listo Ahora sí ¿Qué estabas diciendo? Ya Me quería agradecer Por la terapia Me siento Más tranquila Y liberada De todo También quería decirle Que Soy su fan Lo veo mucho En Youtube Este Lo veo desde que tengo 17 años Y Y cuando fue la pandemia Era Veía casi todos los días Sus videos Me encantaban Porque sentía que O sea Con todas las 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 cosas que le decía Así como me dijo ahorita Eh También Lo escuchaba Y trataba de sonar Un poco De De mí Pero aún faltaba Por eso Terapia Y también decirle que No sé Bueno no sé Si ponga esto Pero yo una vez Estaba en el colegio Y no sabía que era lo que hacía Estaba con ¿Qué pasó? Ya se acabó Estaba con mi Con mi novio En el colegio Y le estaba sudando La cabecita Así Y Y yo le dije Juguemos algo No sabía que hacía Por eso después Ya supe que era Y le dije Lo primero que tú Desde que te venga a la mente Me vas a Responder Y yo le decía Este ¿Qué es? O ¿Qué ves? Y me decía Veo un hombre Veo una mujer Veo Eh No sé Es el año tal Y yo no sabía Qué hacía Porque era Eh Tenía ahí Diecisiete años Y después De lo que le hice Porque él En sí Estaba O sea Yo me asusté mucho Porque no sabía Qué hacía Porque me dijo Que él no recordaba Y después ya cogí Y me puse a buscar En Youtube Lo que hice Y me salieron Vídeos suyos Y desde ahí Lo sigo Quería decirle O sea Esa anécdota De De Cómo Yo Lo encontré usted Bueno Entonces ahora sí Me despido Ya listo Adiós Chao La